Por eso él es el, digamos, el modelo a seguir del ser profesor, ¿verdad? Incluso Kant dice que cuando pensó en casarse, declinó la idea porque pensó que eso le iba a quitar tiempo y lo iba a distraer, ¿verdad? De la función de, básicamente sería de investigación, ¿verdad? Pero era el pensamiento y escribió grandes obras, ¿verdad? Bueno, Kant muere ya en 1804, ¿verdad? Dejando una vasta obra y ya para ese momento, digamos, ya existe toda una serie de ordenamiento histórico, ¿verdad? Ahora estamos en el periodo, digamos, del empirismo aún. Empieza lo que se va a conocer luego en los hechos histéricos como la revolución industrial. Habíamos pasado ya la revolución francesa, que es también un parteaguas, pero eso ocurrió 200 años antes o 150 años antes, ¿verdad? Pero para el momento en que Kant revoluciona el mundo con sus ideas y desaparece del mundo también, estamos ya frente a la primera revolución industrial, ¿verdad? Ya aquí en América empiezan los movimientos independentistas, ¿verdad? Estados Unidos se independiza, ¿verdad? Aparece la revolución francesa con los pensadores, grandes pensadores como Rosu, ¿verdad? Voltaire. Y bueno, vamos a dedicar un capítulo específico a revisar autores y las grandes ideas de ese periodo. Pero bueno, no me quiero distraer más, perdonen, estoy, reviso mis apuntos para que no se me olvide lo que les quería decir. Entonces, ¿por qué Kant? Porque entonces en Kant vamos a encontrar ese parteaguas, esa forma tan, digamos, tan profunda, tan pulcra, tan incisiva, ¿verdad? Y con los argumentos suficientes que provoca una revolución en las ideas, en las ideas de la filosofía, pues, ¿verdad? Entonces, por esa razón, es que Kant se vuelve el parteaguas y nos invita a pensar el conocimiento a partir de sus preguntas fundamentales. Entonces, acá comenzamos con la pregunta, ¿qué podemos conocer? Y a cada una de estas preguntas, pues, surgirá una disciplina, ¿verdad? Filosófica, que vimos en la última clase, que le permitirá entonces a la filosofía ir cuestionando e ir avanzando en el pensamiento, ¿verdad? Vamos a ver, página, para los que están preguntando, estaba en la página 23, y ahora voy para la página 24, ¿verdad? Bien. El asunto está que los temas que vamos a ver a continuación van como saltándose entre las distintas etapas de la historia. Y que entonces lo que tenemos que hacer es revisarlas para comprender, digamos, cómo conectan, conocer las ideas fundamentales de los principales pensadores, filósofos, ¿verdad? Entre paréntesis. Y luego, pues, explorar, explorar las ideas contemporáneas con las que nosotros hemos sido formados. Bien. Para poder abarcar todas estas ideas, he preparado una presentación, para poder abarcar desde la página 24 hasta el final del capítulo. También vamos a tratar de hacer una explicación breve, difícil, porque hay muchos datos, ¿verdad? Y que, claro, yo sé que al presentárselos así, como están, pues, seguramente usted va a tomar nota, con mucha suerte los va a memorizar, pero para su comprensión, para que causen un efecto en sus decisiones y en la manera en cómo usted se enfrenta hoy a la filosofía, necesita leer y leer mucho, ¿verdad? Sin embargo, pues, en aras del tiempo que tenemos para el curso y de la manera en que se sirve aquí en la Universidad de San Carlos, lo vamos a hacer de esta manera, ¿verdad? Entonces, voy a proceder a compartir mi pantalla. Vamos a ver. Bien. Entonces, retomando un poco el capítulo 1, el problema fundamental, pensamiento crítico y acción, ¿verdad? Todos tenemos una visión del mundo, una manera de comprender la realidad, y a esto es a lo que nos está invitando el capítulo 2, a conocer de manera objetiva las corrientes filosóficas que nos permiten poner en tela de juicio, ¿verdad?, de duda, la visión del mundo que nosotros tenemos. Y eso nos permite, entonces, una comprensión de la realidad. Dice John Locke, lo que te preocupa, te esclaviza, ¿verdad? Miren qué poderoso es este pensamiento. Lo que te preocupa, te esclaviza. Y acabamos de estar hablando acerca de las preguntas generales de la filosofía, que se empezaron a gestar, pues, desde hace siglos, ¿verdad? Pero como expliqué hace un momento, es con la obra de Kant, que, digamos, aterrizan como el parteaguas para una visión moderna de la filosofía. Y estas preguntas generales son, ¿qué existe? ¿Cómo podemos conocer lo que existe? ¿Qué es más importante, el intelecto o la materia para la construcción de conocimientos verdaderos? Y es esta dicotomía que va a existir y que va a dar origen a las distintas corrientes o visiones del mundo. Entonces, vamos a hacer un brevísimo recorrido histórico, más bien una simplificación maniquea, pero con fines didácticos. O sea que vamos a tomar, digamos, pequeñas cápsulas informativas, con comentarios de mi parte, y tratar de resolver algunas dudas que pudieran presentarse, ¿verdad? Pero en el entendido, por favor, que hay mucho que leer, hay mucho que aprender, y este no es un curso definitivo de filosofía. Es apenas una introducción, es este recorrido histórico, ¿verdad? Con esta simplificación que intento hacer. Bien, para arrancarnos con las ideas, página 24, se nos presenta el idealismo. Yo aquí les voy a dar un par de datos más. Es idealismo, pero vamos a empezar a hablar del idealismo platónico. O sea, de las ideas que emanan del pensamiento de Platón. Platón decía, lo verdadero e importante no tiene existencia material, sino es sólo el alma, la idea. Y es que aquí están los problemas, ¿verdad? Sí se acuerdan que les conté que Platón, ¿verdad? Fue discípulo de Sócrates. Y Platón, cuando escribe su gran obra, ¿verdad? De los diálogos de Platón, utiliza la figura del personaje de Sócrates como el personaje central, que es el que va contando, digamos, los hechos filosóficos, ¿verdad? De ahí que venía, que también lo vimos en una clase, la teoría de que Sócrates no existió porque era un personaje inventado por Platón. Bueno, están esas dos, ¿verdad? Sin embargo, yo pienso que Sócrates sí fue un personaje de carne y hueso. Yo estoy más con la corriente que sí habla de que Platón fue uno de sus discípulos, ¿verdad? Muy joven, por cierto, ¿verdad? Y entonces Platón afirmaba que los sentidos sólo captan lo superficial, pero ello no aporta conocimientos sólidos. Sólo por medio de la razón se puede llegar a conocer. Y es que no es que estuviera equivocado Platón, sino que en algún punto uno de sus discípulos más ilustrados, que es Aristóteles, no está de acuerdo con él en este titulado de que lo más importante sólo ocurre en el mundo de las ideas. Y de ahí es que va a surgir el apartamiento de Aristóteles y el surgimiento de una nueva escuela. Pero eso viene a continuación. Entonces concentrémonos en las ideas Platón. Sólo por medio de la razón se puede llegar a conocer, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se puede conocer desde el idealismo platónico? La esencia que hay en cada objeto, en cada ser. Y vayan notando entonces que aparecen aquí ya algunos conceptos como esencia, ¿verdad? Como objeto, ¿verdad? Como forma de conocimiento, razón, ¿verdad? La razón no se equivoca, porque es común para todos. Dice también Platón, sólo las almas más evolucionadas pueden construir conocimientos verdaderos. Disculpen, pero voy a tener que silenciar aquí alguno. Ahí está. Platón usó el término idea para designar la forma de una realidad eterna e inocable, decía Platón. Y en ese sentido, la idea es el espectáculo ideal de una cosa. O sea que es la recreación de la realidad en nuestra mente. Así concebirá con frecuencia que las ideas son modelos de las cosas o también las cosas mismas en su estado de perfección. De ahí que exista el concepto del amor platónico, ¿verdad? Porque es la idea, digamos, el modelo ideal de algo. Del amor, por ejemplo, ¿verdad? De la relación en pareja, por ejemplo. De la forma platónica de idealizarlo, ¿verdad? Y que va a distar de la realidad material. Bien, los estudios de la Academia. Platón funda en el año 387 la Academia, ¿verdad? En un bosque cercano a la ciudad de Atenas, en donde pues había un jardín dedicado al héroe mitológico, ¿verdad? Academos. De allí toma el nombre para la Academia, ¿verdad? Esta toma su modelo de trabajo a partir de una idea de así a cientos de años con las sedes pitagóricas. Existió en la antigua Grecia, ¿verdad? Pitágoras, por allá por el año 540 más o menos, antes de nuestra era. Pitágoras era un matemático, un pensador. Y se enseñaba matemáticas y astronomía, ¿verdad? Y tenía sedes, ¿verdad? En donde llegaban a estudiar. No existía tal cosa como el colegio, la escuela, ¿verdad? En donde uno llegaba a estudiar. Sino que solamente los, digamos, las personas que pertenecían a la clase alta, dominante, política y militar, tenían acceso a estas academias. Que ahora de ahí deviene el nombre Academia. Los estudios de la Academia tendrían que ver con el conjunto de disciplinas necesarias para la formación de filósofos, gobernantes. ¿Verdad? Se pensaba que para que esta élite pudiera gobernar sus ciudades, sus estados, debían formarse y formarse como virtuosos. Y esto, pues, se presenta en el libro séptimo de la República. ¿Verdad? Ahí habla cómo se debían formar en la aritmética, en geometría, en astronomía, en música y en dialéctica. Cuyo objeto, ¿verdad? El objeto de la Academia es determinar qué estudios conducen a la sabiduría. Y se ofrece entonces una lista de disciplinas que sigue fielmente lo expuesto en el libro séptimo de la República de Platón. Uno de los principales campos de investigación lo constituyó la dialéctica, concebida como el arte de pensar ligado al lenguaje, como una gramática de las ideas, elaboración técnica de los conceptos y de sus relaciones. La dialéctica, entonces, es la forma suprema de la actividad pedagógica. O sea que la dialéctica es el método, ¿verdad? De la discusión, de la elaboración de discursos, de la concatenación de ideas para la argumentación. Otro campo de investigación lo constituyó la construcción matemática astronómica del cosmos. Imagínense, digamos, las virtudes que debía tener un futuro gobernante. Bien. Todo esto, pues, es para aportar en lo que está en la página 24 y 25. De pronto regresamos a nuestro libro y nos habla acerca de la visión del mundo, ¿verdad? Y acá, pues, se nos indica que vamos a revisar algunos aportes de Platón, de Descartes y de Kant, ¿verdad? Pues de Platón aquí estamos ya presentando lo más importante, pero antes de meterme a presentarles a los otros autores, aunque van en la misma línea de pensamiento, creo conveniente que cerremos el círculo de los clásicos, ¿verdad? De la antigüedad, para luego dar paso otra vez a las corrientes. Entonces vamos a estar haciendo así el ejercicio de ver la corriente idealista y la corriente, o sea, el idealismo platónico y el materialismo aristotélico, ¿verdad? Que nos permite tener esa base para luego avanzar, ¿verdad? A los otros grandes autores, porque el salto histórico es, digamos, grave. Aristóteles planteó el realismo, ¿verdad? Lo que es real, lo que es material. Y Aristóteles decía, O sea, el único mundo real es el que captan nuestros sentidos. O sea, que él estaba de acuerdo con varios de los postulados de Platón. Aristóteles era un discípulo de Platón, ¿verdad? Y todos creían que cuando Platón se murió, ¿verdad? Que le iba a dejar la academia a Aristóteles por ser su discípulo, digamos, su mejor discípulo, ¿verdad? Sin embargo, no fue así. Se la dejó a un sobrino, ¿verdad? Y entonces, en ese lapso, Aristóteles decide irse, ¿verdad? Y se va a Macedonia, se va a, por cinco años, a ser tutor, ¿verdad? De un gobernante. Y miren qué gobernante va a ser, que es Alejandro Magno, ¿verdad? Aristóteles lo prepara, y luego, pues, vean lo que consiga Alejandro Magno. Aristóteles regresa a la academia, pero es ahí donde tiene la desaveniencia con, pues, el círculo este de pensadores de los académicos. Porque él no está de acuerdo con esta parte. Mientras Platón decía que lo único importante y verdadero, ¿verdad? No tiene existencia material, sino solo el alma, la idea. Platón, Aristóteles dice que el único mundo real es el que capta nuestros sentidos. O sea, que él está de acuerdo con la existencia de las ideas. Pero dice que las ideas solo pueden surgir a partir de lo que nuestros sentidos capturan de la realidad material. Entonces Aristóteles afirmaba que no hay nada en la mente que no haya estado antes en los sentidos. Y ese es el punto de ruptura entre la academia y Aristóteles. Y entonces Aristóteles se larga, ¿verdad? Se va y va a fundar él su propia escuela. Le va a llamar el liceo, ¿verdad? Aristóteles distingue tres elementos en la cosa real, o sea, en lo material. La sustancia, que es el sujeto, lo individual, ¿verdad? O sea, ¿de qué estás hecho? De carne, de hueso, de pellejo, de sangre, ¿verdad? La esencia. Vendría siendo como el predicado, ¿verdad? Lo que le da sentido a la sustancia. Lo que hace que sea lo que es, ¿verdad? ¿Qué tenemos nosotros como humanos en la esencia que nos hace humanos y no caballos o no árboles? Siendo los tres seres vivos, ¿verdad? Pues es la razón, la esencia. O el alma, como se creía, ¿verdad? En la parte idealista. Y luego están los accidentes, ¿verdad? Estos accidentes son los detallitos, ¿verdad? No afecta la esencia de lo que es, pero nos da rasgos distintivos, ¿verdad? Por ejemplo, en los humanos, el color de la piel, el cabello, los ojos, la estatura, la talla, el peso, ¿verdad? Los animales, pues, en las familias, ¿verdad? De depredadores, por ejemplo, el tipo de depredador, los felinos, el tipo de, de acuerdo a lo que se alimenta, pues, las garras, los colmillos, el pelaje, de acuerdo al clima en donde se desarrolla, ¿verdad? Las características como la fuerza, la velocidad, ¿verdad? Entonces, estos son accidentes, pero que no cambien la esencia. Entonces, el realismo aristotélico se trata de los conceptos, ¿verdad? Este es el gran aporte que hace Aristóteles. De poder dar esta definición de que eso que captamos con nuestros sentidos, cuando se traslada a nuestra mente y se archiva ahí, se organiza ahí, se organiza en forma de conceptos, que es el equivalente a las ideas de Platón. O sea, que no estaba en desacuerdo en toda la, digamos, el conocimiento o el idealismo platónico, pero en la parte fundamental, que es que Platón decía, ¿verdad?, que las ideas pueden existir con independencia de la realidad material, ahí sí no estaba de acuerdo Aristóteles, ¿verdad? No existe en la realidad, los conceptos no existen en la realidad, son solo creaciones humanas que sirven para ordenar el mundo y darle sentido, ¿verdad? Bien, el pensamiento aristotélico. Con Aristóteles, la filosofía griega llega a su culminación, sentando las bases del realismo filosófico. Para Aristóteles, la ciencia es el conocimiento de la causa de una cosa y la filosofía es la ciencia de las primeras causas y principios. O sea, que gracias a la posibilidad de pensar, de hacer filosofía, es que puede existir, ¿verdad?, el conocimiento y dar paso a la ciencia, ¿verdad? La materia, dice Aristóteles, es aquello con que algo está hecho. La forma es la figura de los cuerpos, es aquello que hace que la cosa sea lo que es, aquello que le confiere unidad y sentido. La forma es la forma es lo que algo le da una finalidad, aquello para lo que sirve. Por lo tanto, la génesis de las cosas se explicaría diciendo que la cosa adviene a ser lo que es porque su materia es informada, es plasmada, recibe forma y una forma que le da sentido y final. Bien. También vamos a hablar de otro gran autor, ¿verdad?, que es Descartes. René Descartes va a aparecer dentro del idealismo como corriente, pero imagínense, ¿verdad?, casi dos mil años después de Platón. Y René Descartes es muy importante porque, digamos, son estos autores los que han hecho, digamos, le han dado forma al pensamiento. Después de ellos, no hay pensamiento original, ¿verdad?, o sea, entre ellos no hay pensamiento original. Hay corrientes, claro que sí, hay aportes, por supuesto, hay cosas extraordinarias, sí, pero pensamiento original, la idea original, por eso marcamos a estos autores como, digamos, esenciales, si usted quiere. Entonces, regresando a la corriente del idealismo, vamos a hablar un poquito del racionalismo cartesiano. ¿Cómo así? ¿Por qué racionalismo? Por René Descartes. Vamos a ver. Este señor es considerado como iniciador de la filosofía moderna y principal representante del racionalismo. Si este señor es el que inicia la filosofía moderna, va a ser Emanuel Kant el que le va a dar forma y la va a llevar a su esplendor a la filosofía moderna. Pero, ¿cuál es el aporte de Descartes y por qué hablar del racionalismo cartesiano? Este consiste en dar prioridad a la razón para construir conocimientos confiables e infalibles. Acuérdense ustedes que ya para esta época, ya para los años 1600 y pico, aún estaba, ¿verdad?, la Inquisición en su auge, ¿verdad?, en sus formas más terribles, pero se daba paso a la ilustración, ¿verdad? Entonces, en esa ilustración Descartes plantea que cada persona debe revisar minuciosamente todos los conocimientos que posee para verificar si realmente son confiables. La duda metódica, plantea Descartes, es el mecanismo para conocer. ¿Qué es esto de la duda metódica? Es poner en sustento todo lo que aparentemente se sabe, absolutamente todo. En contraposición del dogmatismo imperante, ¿verdad?, legado de la cristiandad y del medievo, ¿verdad?, del oscurantismo, como se le conoce a esa época. ¿Cuál es la esencia del racionalismo? Pues que las únicas verdades totalmente confiables son las que se obtienen por medio de la razón. Y aquí Descartes, con su famosa y taxativa, ¿verdad?, máxima, Coyito ergo somio, ¿verdad? Pienso, luego existo. Para Descartes, la verdad no consiste en la coincidencia entre pensamiento y realidad. ¿Y por qué no? Si venimos de la gran batalla entre el idealismo platónico y el racionalismo aristotélico, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no? Porque a pesar de que podamos estar en una o en otra corriente, lo que Descartes dice es que la realidad va a ser el producto de la comprobación del intelecto. Y de ahí es que va a surgir una cosa que nos atormenta hasta hoy, que es el método científico, ¿verdad? Bien, otro salto de gigante. ¿Se acuerdan que estamos haciendo una revisión histórica, ¿verdad?, maniquea, ¿verdad?, simplista, un poco solo para que tenga datos. Al siguiente pensador que vamos a mencionar y que vamos a traer, ¿verdad?, casi que, como que si fuéramos espiritistas, ¿verdad?, es a Locke, John Locke. John Locke es de la escuela racionalista, metida precisamente en la época del empirismo y apuntalada por la ilustración, ¿verdad? Ya dimos algunos datos de esto, ¿verdad? Este señor, este señor John Locke centró su argumentación en el papel fundamental de la experiencia, ¿verdad?, de tener experiencias sencillas para el origen y conformación del conocimiento. John Locke pensaba que las ideas solo son reflejo de lo que hemos visto y oído, ¿verdad? Un poco a lo aristotélico, ¿verdad? El empirismo se va a entender como el movimiento filosófico que defiende que el conocimiento humano parte de la experiencia. El empirismo sería el germen de la revolución científica. Pero no olvidemos acá a Descartes, ¿verdad?, y mucho menos a Aristóteles y a Platón. Pero aquí hay otro parteaguas. Entonces, ningún conocimiento humano puede ir más allá de su propia experiencia. Y esta es una máxima que ahora puede estar en revisión, ¿verdad? Ahora que estamos en una época, digamos, tal vez del poshumanismo, ¿verdad?, en donde hemos, como especie, ido más allá de nuestras propias experiencias, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Existe ahora la inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, siempre, como decía Descartes, hay que, ¿verdad?, poner en duda todo, la duda metódica. Entonces, John Locke fue el que definió la idea de la tabula rasa. Esto quiere decir que la mente del hombre está vacía. Es una pizarra en blanco a la que todo conocimiento le llega por los sentidos y la experiencia. Que la existencia del ser humano no está determinada. Y no podemos saberlo todo, pues no tenemos esa capacidad. También John Locke habló en el empirismo acerca de la inducción. Mientras que los racionalistas establecen un modelo de conocimiento deductivo, ¿verdad?, que va de lo general a lo particular, se deduce, pues, ¿verdad? Locke y los empiristas apuestan por un modelo inductivo. Solo a través de la experimentación de casos particulares podemos extraer una enseñanza general. Bueno, y ahora, con quien comenzamos el capítulo, Emanuel Kant, ¿verdad? Damos otro salto, ¿verdad?, casi 100 años después, tal vez un poquito más. Vamos a ver. John Locke termina de existir físicamente en el 1704. Y el señor Emanuel Kant aparece 20 años después en el mundo, pero empieza a escribir a finales del 1700, ¿verdad? A mediados, tal vez, de pronto. ¿Verdad? Por ahí, por el 1760. Entonces, Kant, con él, se va a acuñar el concepto del idealismo trascendental. Este es el término que designa un tipo especial de idealismo. A ver, conectemos. Cuando hablamos de idealismo, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de un señor que se llama Platón. ¿Verdad? Cuando hablamos de racionalismo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de las ideas de un señor que se llama Aristóteles. ¿Verdad? Puede ser un poco confuso, pero son las dos corrientes, ¿verdad? Que se van, que se van pimponeando en la historia, ¿verdad? Que van encontrando caminos, ¿verdad? Entonces, el idealismo trascendental es el término que designa un tipo especial de idealismo filosófico, representado, por supuesto, por el señor Emanuel Kant y luego por sus continuadores. Y de ahí es bien importante esta idea que les hice ver, el pensamiento o las ideas originales y luego todos los que se suman a esas corrientes y claro que hacen grandes aportes y profundos cambios, pero no tienen una idea nueva, sino que están dentro de la corriente, ¿verdad? El idealismo trascendental procede de la palabra latina trascendentalis, con la cual en la filosofía escolástica se designaba los conceptos que se elevan por encima de todas las categorías y géneros concebibles, ¿verdad? Lo que pasa es que el señor Kant venía de una familia muy religiosa, ¿verdad? De una, en su momento, pues, el protestantismo que imperaba en la zona donde vivió Kant. Se me va ahorita el dato de la, casi que una secta, ¿verdad? Que dio forma en la parte alemana de donde procede Kant, ¿verdad? Que pónense que en esa época era un imperio, ¿verdad? Existía el imperio, bueno, dio vida luego a Prusia, ¿no? Pero no era la idea de la Alemania actual, como usted se la puede imaginar, sino en aspectos, digamos, políticos, era otra conformación política, ¿verdad? Pero bueno, vamos a lo importante que es explicar a grandes zancadas que es esto del idealismo, ¿verdad? Es la forma más elaborada de idealismo desarrollada por Emanuel Kant, que plantea que el origen del conocimiento trasciende, que va más allá al sujeto que conoce y la realidad conocida. Kant afirmaba que existe el mundo exterior al sujeto pensante, pero aclara que sólo puede conocer lo que afecta a nuestros sentidos, lo que interesa al sujeto mismo. Sin embargo, no se puede conocer los objetos externos en sí mismo, sino sólo a partir de los datos, ¿verdad? Entonces aquí va a venir, digamos, el gran aporte de Kant. Va a hablar de fenómeno y no humilde, ¿verdad? La tesis racionalista de Kant dice que existe una forma de conocimiento puro. Consiste en esos elementos a priori, que no se obtienen de la experiencia o por medio de los sentidos, sino que siempre están presentes en todo conocimiento particular. Y estos son los fenómenos, aquellos que existen. Kant, mediante el sistema del idealismo trascendental, logró reunir de un modo nuevo las líneas maestras que venían desplegándose en las concepciones del mundo, tanto el mundo antiguo como medieval, y ya en el modernismo. Con Kant comienza verdaderamente la filosofía contemporánea, y no falta razón a quien considera Kant como el Aristóteles de la época moderna. Kant nos va a hablar acerca de los límites del conocimiento, explicado a partir de categorías, ¿verdad? Él habla que para poder entender la realidad, debemos explicarla a partir de categorías. espacio, tiempo, sustancia, la causa y efecto, la relación y la posibilidad. Sólo aquello que puede ser explicado con esas categorías es posible. Kant llamó naturaleza a lo que queda dentro de lo que es posible, ¿verdad? Ahí sí que a lo aristotélico, ¿verdad? Que sólo podemos conocer aquello que existe en la naturaleza, en lo material. El idealista no niega la existencia de objetos exteriores, sino que sostiene que jamás podemos estar enteramente seguros de su existencia. Pues ésta se basa en una inferencia a partir de percepciones. Por eso hace la distinción entre el fenómeno, que es lo posible, es lo que está en la naturaleza, y el no húmero, ¿verdad? Aquello que es intangible, aquello que sólo se puede inferir por percepción. Bien. Vamos a ver si aún nos da tiempo de avanzar con otras diapositivas. Nos van a quedar 10 minutos apenas. Creo que esto lo vamos a dar para la siguiente clase para redondear el tema. Bien, entonces vamos a abrir aquí los últimos minutos del curso para escuchar si tienen comentarios, ¿verdad? Si hay alguna intervención que ustedes quisieran hacer. Ahora voy a abrir el micrófono.